de Kendry porque es muy amigo de Nicolás Asensio y de otros amigos y me ha tocado compartir mis eventos con él. Y es un señor que está pendiente y le pone mucha fe al tema de la carrera futbolística de Kendry. Pero recordemos que más allá de estar pendiente para que tú rindas futbolísticamente, también tu imagen que representa una figura para niños, para jóvenes, debe de ser cuidado. Es verdad que todo el mundo tiene vida. Es verdad que aquí te van a catalogar en tu deporte como lo que pones en la calle. Pero la imagen que un futbolista, un deportista debe de dar, no es la que se está proyectando actualmente porque ya este sería otro escándalo más en donde ya se te vincula con Trío Amoroso, con Cacho, anteriormente con un cabaret. Entonces, ¿qué es lo que la gente empieza a tener la idea? Que tu vida es un desorden. Y luego eso va a ser consecuencia de muchas fallas. Quizás mañana tengas un que no rindas en el fútbol. Lo primero que te van a sacar en cuenta es toda esta situación. No es el hecho de que no tengas vida, es el hecho de no verte envuelto en situaciones que te desmerecen tu carrera. Te guste o no parte de tu carrera deportiva es su imagen. Y así como te cuidas en la cancha... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.